Yo me siento libre Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre Yo me siento libre Me cuesta mucho tiempo en mi cuerpo, mi mente sana Cuesta todo a mí, en mi baby, go, ve a lo Yo me cuesta mucho tiempo en mi cuerpo, mi mente sana Cuesta todo a mí, en mi baby, go, ve a lo Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre Yo me siento libre Yo me siento libre Yo me cuesta mucho tiempo en mi cuerpo, mi mente sana Cuesta todo a mí, en mi baby, go, ve a lo Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre 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 Gracias.